Hoy preparamos una tortilla guisada, en una sartén ponemos aceite, pochamos un poco de ajo, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, lo rehogamos, un poco de sal, añadimos romero, ponemos vino blanco, salsa de tomate, que se cocine bien, un poco de azafrán en hebra, introducimos la tortilla, cubrimos con caldo de pollo, tapamos y dejamos cocinar unos minutos, mirad que buena, ahora solo queda disfrutar, sígueme para más recetas